A continuación, el devocional en contacto de hoy. La reflexión de este mes se basa en el versículo 9 de Mateo, capítulo 5. Cristo dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La pacificación es un trabajo proactivo. Buscar la justicia y la reconciliación puede requerir que nos involucremos en algún conflicto, que nos ocupemos de las necesidades de los que sufren o que ayudemos a quienes sufren privaciones. Otras veces, nuestro trabajo puede ser solo saber escuchar. Como dice el libro de Santiago, todo hombre debe ser, presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En su libro El Sermón del Monte, el Dr. Martin Lloyd-Jones describió cuatro maneras prácticas de propiciar reconciliación. 1. Aprender a no hablar. 2. Ver cada situación en el contexto del Evangelio. 3. Buscar métodos para contribuir a hacer la paz. 4. Sembrar la paz donde quiera que estemos. A medida que las pongamos en práctica, es probable que comencemos a orar más, decidamos no tener la última palabra o incluso brindemos consuelo a quien esté afligido. Piense en esto. ¿Qué significa para usted que el trabajo de pacificación sea proactivo? ¿Es una idea nueva para usted? ¿De qué maneras puede poner en práctica las recomendaciones del Dr. Lloyd-Jones? De esta idea es que la palabra es una necesidad del Dr. Mitchell Viral. Amén.